Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la reparación de una figura de un muy buen amigo que compró esta figura porque checó uno de mis videos y le gustó, le encargó y le llegó esta figura de una de las películas de Guillermo del Toro que viene siendo el laberinto del fauno. Y pues este es el fauno. Según me está contando mi camarada, pues ahorita porque viene llorando, no quiere salir a cuadro, que lo que pasa es que al momento de estarla acomodando, pues en una descuidadita la figura se cayó de donde la tenía él acomodada. En esos momentos sí pues cayó y se rompió esta articulación. Se rompió y pues ya no hace los giros de 360, ya los giros completos, pues viene siendo la articulación de la rodilla, que es la unión de clavo con disco. Y en esta reparación, pues yo traté de hacer la reparación pegándola para ver si se dejaba meter un refuerzo metálico, el cual, de todas maneras, voy a mostrar parte aquí en el video, no se dejó, no salió bien. Y lo que optamos, por segunda ocasión, hicimos una sustitución de pieza de otra BAF, le donó el órgano, una donación de órganos a esta pieza. Y pues ya quedó al 100. Y el detalle, pues aquí es de que todas las pedaceras que tengas, obviamente las vas a tener que estar guardando, por si en algún momento llegas a ocupar y te gusta el video de la customización, o reparación más que nada, porque para customizar pues ya es otro nivel. Yo solamente soy reparador, y pues en esta ocasión reparé esta pieza nada más. Y pues espero que este tip sencillito te sirva y te guste. Y bueno muchachos, aquí tenemos a una figura que es de mis figuras favoritas, mi personaje favorito de una de las películas de Guillermo del Toro, y pues es ni más ni menos que el Fauno. Y a esta figura, pues no es la mía, pero es una figura de un muy buen amigo mío, que al momento de estarla posando en su vitrina, algo pasó, no me supo decir bien porque pues las lágrimas y los sellosos no lo dejaban explicar bien, yo no le pedí mucha explicación. El chiste es que esa figura pues se la rompió, se la rompió de una de sus rodillas. No es de la unión de disco, es de una unión de disco con clavo, y miren, son imágenes muy fuertes. Plac. Por eso tengo esta base aquí, ahora la voy a quitar y pues va a quedar en el suelo este muchachón. Miren, de entrada la pieza se cortó de aquí y se cortó de acá esta pieza, y hay que ver la manera de que esta figura vuelva a quedar como pues como estaba antes, ya sea este pegándole el clavo a este al aro del disco de aquí o simplemente agarrando otra figura que le pueda donar una articulación similar a esta, de preferencia que sea más gruesa que esta, más grande que esta, para que nosotros le podemos rebajar. En ese caso, en las reparaciones siempre es mejor que sobre y no que falte. Y pues empecemos con la desarmada y pues veremos que le vamos a hacer a esta figura. Los materiales que vamos a ocupar, como ustedes ya saben, viene siendo desarmadores finos, muy finos desarmadores, de preferencia planos para desarmar la figura. Vamos a ocupar también una pistola de calor para hacer más flexible el plástico. Vamos a ocupar también pegamento, pegamento el que ocupamos nosotros normalmente es para pegar las uñas. pegamento, y pues lo que vaya viniendo al paso, pues ustedes lo van viendo en el video. Obviamente, esto es saber cómo lo podemos arreglar, ya sea pegando la pieza, inclusive si pudiéramos pegar la pieza con un refuerzo metálico, vamos a ocupar de nuestros pasadores de pelo, algún refuerzo metálico que es extremadamente delgadito y muy macizo. Más que nada, como ustedes saben, este desarmador hace una incisión muy pequeña y esta unión de plástico debe de quedar justita, apretadita, aparte del pegamento, para hacer las uniones como los hemos visto en los videos anteriores. Y pues sin más rollo muchachos, vamos a empezar a desarmar a este muchachón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el momento de estarle metiendo la pieza a la figura, por más que ablandamos y todo, vimos que la unión no quedó lo suficientemente fuerte. Quise mostrarle eso en esa parte del video para que vean que no todas las reparaciones pueden quedar con un refuerzo metálico. ¿Cuándo quedan? ¡Pues qué fregón! ¡Ut! ¡Qué fregoncísimo! Pero en esta ocasión no se dejó, obviamente vamos a agarrar, mira, está un poquito más gruesa, igual de larga, pero más gordita. ¿Y qué vamos a hacer? Solamente lo vamos a rebajar y le vamos a dar forma con el exacto, hasta que más o menos dé a esa altura, respetando esta forma parejita y la cabeza grande, que es la que va a anclar esta figura y eso es todo. Vamos a empezar a trabajar con esta figura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno muchachos, aquí ya tenemos ya la figura ya terminada, y como les comenté en el transcurso del video, tratamos de ponerle esta pieza con un refuerzo metálico y pues comprobamos a la mala, hicimos trabajo doble, de que pues no fue suficiente el refuerzo metálico. El refuerzo metálico, pues en esta pequeña superficie de aquí, de esta ruedita, pues realmente no fue lo suficientemente fuerte para sostener el refuerzo, mas sin embargo, con un desarmador, una pinza, ya estuvimos jalando ese refuerzo dentro de este bujecito y sí quedó, de tal manera que comprobamos que para ese tipo de reparaciones el refuerzo sí nos sirve bien, para estas nos queda muy débil. Ni modo, esta es parte de la enseñanza que tenemos. Y pues igual, también hicimos, rehicimos este pin, porque este ya nos quedaba un poquito flojo a la hora de hacerle la pieza a esta. Y pues al final lo terminamos pintando con un puntito sharpie y ya quedó la figura, ya no necesita una pieza para tenerla de pie. Y miren, así ya nos quedó. Un puntito negro, después en una chancita voy a hallar la pintura de color café para que le dé los tonos de este muchachón. Pero miren, ya quedó aquí. Bueno, aquí se ve blanco, pero yo quiero que se quede de este color, que no se note el pin. Pero miren, aquí ya quedó, hace así, hace hacia adelante, hace el movimiento de 180, 360 grados. Y miren, ya quedó súper bien. La figura ya está súper bien, se para por sí misma. Y pues quedó súper padre la figura. Ya podemos ver que ya la figura está muy bien. Ahora sí ya se la vamos a poder entregar a nuestro amigo, que pues en estos momentos todavía sigue llorando. No cree que esa figura quede bien reparada, pero miren, pácatelas, ya nos quedó al 100. Y pues ni se va a notar. De hecho, esta viene siendo la parte original, que viene siendo el color blanco, y esta viene siendo la parte que nosotros le sacamos de aquí, del refuerzo, que le da más al tono de esta pieza. De todas maneras, le vamos a pasar por el departamento de pintura para que quede a juego con esta pieza. Y ahora sí, ya vamos a entregarla a su dueño, mi buen camarada, para que siga disfrutando de ella. Y pues ahora sí, tenga mucho cuidado donde la coloca. Y ahora ya nos quedó este muchachón reparado de la rodilla. Espero que ese tip les sirva. De momento eso fue todo, espero te hayan servido mucho los tips de esta reparación, y como tú viste, no quise quitar de lo que es el video la pieza que quisimos pegar en un principio, pero luego no quedó para que te dieras cuenta de que no todas las reparaciones son tan fáciles como uno piensa. A veces los materiales no dan de sí lo que uno piensa, y pues muchas veces es cuestión de tener más experiencia con los materiales. A veces una pieza que no se deja no es un fracaso, sino una nueva experiencia para saber que ese material no es bueno para esa reparación. Y sin embargo el chiste es salir adelante con la reparación. Y ahora ya sirve, ya da vueltas, ya gira, ya todo, ya se puede parar bien. Y ahora mi amigo ya puede dejar de llorar de que su pieza ya está peor que nueva. Ahora sí, si quieres seguir viendo más videos como eso, por favor deja tus comentarios abajo, suscríbete, comparte y da like. Y gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo. Un abrazo a todos ustedes y ánimo, quédense en casa.